En rueda de prensa, el presidente del antes Partido Encuentro Social, Julio César González Ramírez, anunció que el nombre de esta fuerza política cambió a Partido Encuentro Solidario. A su vez, anunció que el nuevo Partido Encuentro Solidario cumplió con la realización de todas sus asambleas, así como con el número de afiliaciones, para lograr el registro a nivel nacional. El siguiente paso, dice, es buscar la acreditación ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Eso nos proyectó de tal manera que no pudiera haber una situación de por qué no darle el registro al Partido Encuentro Solidario. Hoy estamos muy contentos, aquí en San Luis Potosí estamos contentos, felices, porque nuestra lucha ha triunfado, porque dimos el primer paso y nos costó mucho trabajo realizar las asambleas aquí en el Estado, al igual en el país. Explicó que el Instituto Nacional Electoral fue estricto en cuanto a los requisitos que debían cumplir. El INE nos pedía muy requisitosamente que la gente supiera que iba a cada asamblea, es decir, minuciosamente el INE se metía a las filas, preguntaba, hacía tres filtros. Las tres preguntas fueron siempre si sabían a qué iban, si les habíamos dado alguna dávida o si estaban coaccionados. Nosotros nos fue muy bien, gracias a Dios en todo el Estado, no batallamos en ese sentido. La gente, nuestra estructura que ha prevalecido del PES, nos sacó adelante esas asambleas. Pese a ser criticados por su ideología, el entrevistado dijo que seguirán implementando la plataforma política que se usa desde el 2015. Nuestra plataforma política seguirá siendo la del 2015, que es la del PES, refrendando el tema de la familia, los valores, el sí a la vida. Creemos que es momento de unirnos en este gran país. Hay una división y creemos que el Partido Encuentro Social puede ser factor para que nos saliemos campesinos, empresarios, ricos, pobres, que todos hagamos un gran frente por esta nación y que busquemos una reconciliación nacional. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.